Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a acomodarnos aquí. Muy buenas, estamos en vivo y vamos con la información. Espero que todos bien. Saludos a Don Draper. Ya tenemos, ¿qué será? Dos semanas que no te veíamos por acá, Don. Buenísimo. Por lo menos no con ese personaje. Bueno, le mandamos un saludo a toda la comunidad que nos está acompañando en el directo. Ojalá les haya llegado el aviso. Varios asuntos importantes, pero tenemos que empezar con una situación muy interesante en cuanto a tema geológico, en cuanto a tema, bueno, del planeta. Hay, pues, un descubrimiento. Esto tiene que ver con un supervolcán que podría ser, vamos, ese tipo de volcanes que puede cambiar el planeta entero. Vamos a ver esta zona de Alaska, la que ustedes están observando en pantalla, porque esta región, según una investigación de Estados Unidos, déjenme les platico de quién, podría ser posiblemente, según este observatorio volcánico de Alaska, podría ser el próximo gran volcán. Y es que la característica que tiene este lugar, vamos a acercarnos, porque apenas verlo de cerca para entender un poquito más la situación. Como podemos observar, ahí hay varias islas, ¿no? Todas estas islas forman de todo este archipiélago que se genera en Alaska. Y, bueno, pues, por aquí, por este punto, todos estos islas que ven son montañas, ¿se fijan? Bueno, esto, estos cuatro volcanes podrían en realidad ser parte de un mismo volcán. Esas cuatro islas que conforman esta zona podrían ser, según el mismo John Power, en un estudio dirigido por él mismo y el Observatorio Volcánico de Alaska, asegura que lo que es la isla Cleveland, Carlish, Herbert y Kagimil, Tana y Uliowa, todas estas islas que están viendo en pantalla, ¿no? Estas islas podrían ser parte de una misma red, de un mismo volcán. Y, bueno, sería una especie de gran caldera, como el Yellowstone, ¿sí? Los volcanes de gran caldera son volcanes que modifican, no solamente la zona, sino modifican el planeta. Las calderas grandes, conocidas, pues, son, una de ellas, Yellowstone, precisamente. Y aquí, bueno, se sabe de la actividad de algunos de estos volcanes, pero ahora mismo, en este estudio que sigue en desarrollo, ¿no? Se cree que es un gran volcán, un súper volcán. El monte Cleveland es el más activo de estos volcanes que yo menciono, aunque realmente, según estos científicos, incluyendo Diana Roman, del Carnegie's Institution Science of Washington, habría dicho que han estado estudiando a fondo debajo, digamos, de toda esta zona para poder determinar si verdaderamente se trata de un súper volcán. Durante los estudios, bueno, han investigado, han analizado los depósitos geológicos, los cambios en la zona, las emisiones de gas, incluso la potencial gravedad de lo que podría generarse a través de un súper volcán como estos. Los factores que están analizando es para determinar qué tantos riesgos hay a detalle y, sobre todo, pues, determinar si es una gran caldera, aunque ellos creen y defienden la idea de que sí lo es. Entonces, se producen erupciones catastróficas cada vez que revienta un volcán de estos. A diferencia de un estratovolcán, por ejemplo, el Popocatépetl y otros volcanes más que son volcanes que, vamos, que están en la superficie, que son claramente visibles, que tienen un cierto potencial y todo esto, ¿no? Este tipo de volcán de supercaldera o de caldera, ¿no? Generan grandes problemas, evidentemente. Y ha habido incluso cambios en el planeta, ¿sí? Cambios en el planeta que han generado, pues, este tipo de supervolcanes. Un volcán, un estratovolcán sería, por ejemplo, como les digo, el volcán de Colima, Popocatépetl, el Nevado de Toluca, ¿no? Este, el mismo Tacaná, ¿no? El Ceboruco. Todos estos volcanes, pues, son conocidos como estratovolcanes, ¿no? Pero este volcán o este tipo de volcanes que menciono podrían ser verdaderamente peligrosos. Ahora, pues, mientras tanto, se sigue desarrollando este análisis, se sigue investigando, debido a que también ha habido mucho movimiento últimamente en esa región, en esas islas de Alaska. Vamos a estar, bueno, informándoles a detalles sobre esto. Y vamos, pues, vamos, pues, con otra información también, pues, importante.